Bueno, ya que estamos dentro de la pirámide propiamente dicha. Y si nos tiramos de este modo, aquí tenemos el primer seguito a nivel. Un botiquín grande, munición de las magnum y de las UCI. Las UCI las podría usar, pero como tengo exceso de munición de magnum, pues voy tirando de magnum porque a ver, también va bien la magnum. Así que las UCI se podrían decir que son las mejores del juego. Pero oye, a ver, de hecho, voy sobrado de todo. Y ahora vamos a ir a por el segundo secreto del nivel. Que está subiendo por aquí. Y aquí está. En este hueco de aquí. Que tenemos munición de magnum, munición de UCI y un botiquín grande. A ver, se lo puedo coger. Ahí está. Bueno, vamos a seguir con... Vamos a por el tercer secreto del nivel. Es esta baldosa que no tiene dibujo. La tenéis que pulsar. Y ahora hemos de ir rápidamente hasta el final del pasillo este. Porque esta puerta de aquí se cierra con tiempo. Esta de aquí. Como nos ha dado tiempo, hemos podido pasar. Más munición de UCI. Un botiquín grande. Y cartuchos de escopeta que a ver se puedo coger. Y seguimos, va. Y seguimos, va. Gracias.